Cámbiale el nombre a tu dolor Clama ese nombre que en aquella cruz murió por ti No importa cual sea el problema Yo solo sé que Jesús murió por ti Para darte salvación Si para darte salvación Levántate y adórale Hoy tus cadenas son quebrantadas por el poder de Dios Levántate y exáltale El río de su gloria desciende a tu vida Es el poder de Dios Levántate Si hay cadenas Atando tu bendición Sigue clamando y pelea Tu petición Dios aprovecha esos momentos de tribulación Para mostrarte su gloria y derramar su unción Levántate Levántate Y adórale Hoy tus cadenas son quebrantadas por el poder de Dios Levántate El río de su gloria El río de su gloria desciende a tu vida Es el poder de Dios Levántate 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 Y adorale Hoy tus cadenas Hoy tus cadenas son quebrantadas por el poder de Dios Hoy tus cadenas son quebrantadas por el poder de Dios Levántate Y exáltale El río de su gloria desciende a tu vida Es el poder de Dios Levántate ¡Suscríbete al canal!